Roberto Pizarro, nuestro director, en algunos cursos profesor, es una persona honesta, una persona muy de piel. Este es mi pueblo, este es mi pueblo y que lo quiero mucho, entonces si hay una persona así que quiere hacer cosas, hay que acompañarlo. Uno se siente, es como si fuera mi papá, que lo están premiando. Él es mi motivación para seguir estudiando. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Buenos días! ¿Cómo te vas? ¡Ah, qué lindo! Reparte abrazos se encarga de todos los detalles, llega hasta una hora antes para abrir las salas, incluso entregar las colaciones. Por eso todos saben que Roberto Pizarro es mucho más que el profesor de matemáticas y director de la Escuela Rural Edmundo Vidal Cárdenas de Vicuña, y es el alma de Peralillo. Yo creo que la gente empezó a ver la escuela con otros ojos, una escuela abierta a la comunidad, donde todo el mundo tiene entrada, donde se le escucha a toda la gente, él le escucha a toda la gente, entonces ahí hubo una transformación muy grande. Como profesor yo lo miro, yo tengo harto año de servicio y yo no había visto profesor así como Ruperto, con tantas ganas de hacer muchas cosas. Que levanten la mano los que dicen que son 80 centímetros del perímetro, y que anoche se hicieron pipí. Siempre con humor este profe de matemáticas ha conquistado a sus más de 300 alumnos. En sus clases lúdicas, acompañadas de historias y ejemplos, motiva a los estudiantes a hacer pisas para calcular fracciones, postres o realzar las tradiciones nortinas, parte de su metodología. No importa si lo tiene que repetir 5 o 10 veces, siempre lo hace con cariño, siempre con la misma felicidad de enseñar. Entonces, eso cuando llegué era ¡guau! Cuando yo logro llevarlos a su contexto y viene algún apoderado nuestro que no ha terminado la educación básica, y les dice cómo hacer churrasca, y ella les explica todo lo que hace y cómo lo prepara, esto se transforma en matemática, esto es la etnomatemática, tomar la cultura de la zona y llevarla ahí. Hace ejercicio de autocariño para cada uno, para que si uno tiene pena o algo, le suba por lo menos un poco el ánimo. Los alumnos de este colegio son los más vulnerables de la zona. Muchos hijos de temporeros alternan el trabajo ayudando a sus papás y luego van a la escuela. Algunos en casa pasan hambre y frío. Nuestros niños tienen distintas carencias en sus hogares, entonces él trata de que su colegio, el ambiente donde está la mayoría del tiempo, sea acogedor para ellos. Es que Ruperto tuvo una infancia difícil, vivió en la periferia de Santiago. Hoy, con 50 años, 3 hijos y una gran familia, también compuesta por su querido colegio, es imposible que nos emocione al recordar. Sin haber tenido las oportunidades de la educación, lo siento, pero es que sin educación no somos nada. Sin personas que estén creyendo y haciéndonos creer y aumentando nuestra autoestima, de que podemos ser más, de que algún día podemos alcanzar nuestros sueños, difícilmente un niño como yo en el aula pudiese haber llegado hoy día a ser un profesor. La educación cambia la vida de las personas y yo soy un fiel reflejo del cambio que la educación puede producir. Ruperto le cambia la vida todos los días a los niños que hoy sí se atreven a soñar. Si fue capaz de que ellos mismos se convirtieran en Transformers para sumar y restar. Para la escuela de Peralillo no hay imposibles, sí ganas, empuje y por sobre todo la entrega de un hombre que los hace sentirse orgullosos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!